¿Cómo mejorar tus habilidades sociales y seductivas a través de PNL? Este reporte es un regalo de Navidad para nuestros suscriptores. Artur, y el equipo de Escuela de Seducción te desean una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2012. Disfruta estas fiestas rodeado de hermosas chicas. Introducción. Muchos hombres que han ordenado el sistema de entrenamiento avanzado de seducción infalible me han escrito para informarme que el material les ha sido sumamente útil y han visto resultados rápidos e impresionantes. Sin embargo, algunos otros me han hecho saber que aunque han visto mejor aún siguen enfrentando obstáculos al relacionarse con las mujeres. A menudo esto ocurre porque enfrentan bloqueos profundamente arraigados en su subconsciente que les llevan a actuar de forma irracional y a echar por tierra a ellos mismos todas sus posibilidades. Esta conferencia te mostrará un poderoso ejercicio de PNL Programación Neurolingüística que te ayudará a eliminar esos bloqueos que están arraigados en tu subconsciente creando nuevas conexiones que te ayuden a actuar más racional y obtener éxito en tus relaciones con el sexo opuesto. ¿Por qué actuamos de una manera y no de otra? Todas las conductas del ser humano son el resultado de una secuencia de pruebas y errores cuando una conducta es aprendida pasa a ser controlada por el subconsciente que la utilizará cuando lo considere conveniente. Es por eso la mayoría de nuestras conductas no nos resultan fáciles de comprender de manera racional pues es el subconsciente quien las controla. Así, cuando te acercas a una chica pensando en actuar de una forma pero terminas haciendo algo totalmente distinto a lo que pensabas originalmente y arruinándolo todo simplemente sucede que el subconsciente activó una conducta que ya tenía aprendida previamente y que fue en contra de lo que conscientemente deseabas. Por eso, para actuar como sabes que es racionalmente correcto primero tienes que desactivar aquellas conductas que el subconsciente ejecuta en piloto automático. Solo entonces puedes introducir nuevas conductas y grabarlas en tu subconsciente para que actúe como tú realmente deseas. Las dos grandes motivaciones del subconsciente Si te preguntas por qué demonios tu subconsciente te hace regarla cada vez que te acercas a una mujer hay algo importante que debes saber tu subconsciente solo desea lo mejor para ti y actúa con base en dos grandes motivaciones. Para Freud, estas dos grandes motivaciones son evitar el dolor y provocar placer en ese orden. Por ejemplo, si cuando eras un adolescente intentaste regar a una chica linda pero esta se rió de ti y te avergonzó delante de tus amigos esta experiencia quedó grabada en tu subconsciente y puede generar miedo de acercarte a nuevas mujeres ya que tu subconsciente está actuando para evitarte dolor. Solo la posterior repetición de experiencias placenteras podría borrar esa referencia de dolor y grabar en el subconsciente conductas más adecuadas relacionadas con la otra motivación del subconsciente el placer. Los tres sistemas representacionales El ser humano recibe información y concibe al mundo a través de los sentidos. Cada persona es distinta y posee un sentido que predomina sobre todos los demás. En función de su sentido predominante las personas pueden ser visuales en ellos predomina el sentido de la vista. Se concentran en las imágenes, las formas, los colores, etc. Auditivos en ellos predomina el sentido del oído. Tienen una gran apreciación musical, pueden aprender un idioma con solo escucharlo. Kinesicos en ellos predominan los demás sentidos. El tacto, el gusto y el olfato. Muchos ejercicios de PNL se basan en visualizaciones, esto es excelente para los visuales pero no tiene el mismo efecto en los demás. El ejercicio que te mostraré en esta presentación considera los tres sistemas representacionales. ¿Cómo funciona este ejercicio? Este ejercicio de PNL funciona a través de la canalización de nuevos recursos para modificar conductas no deseadas. A menudo reaccionamos de una forma determinada porque el subconsciente no conoce otra alternativa. Volviendo al ejemplo mencionado con anterioridad una chica te rechazó y te hizo quedar en ridículo, ahora tu subconsciente actúa de una forma determinada porque no conoce otra forma. Para el subconsciente tú sigues siendo ese púber asustado que no tiene otras opciones y que volverá a ser ridiculizado si se acerca a una chica y entabla conversación. Pero tú no eres ese mismo muchachillo, ahora tienes más experiencia, más conocimiento y más habilidades, en pocas palabras más recursos. Si tú canalizas tus nuevos recursos al subconsciente, ¿crees que actuará de forma distinta? Claro que sí. Y eso es exactamente lo que haremos. ¿Qué tipo de conductas puedo modificar con este ejercicio? Con PNL puedes modificar todas las conductas que no deseas tener. Por ejemplo, miedo al acercamiento. El miedo a acercarte a una mujer desconocida es un temor irracional basado en las dudas acerca de ti mismo y el temor al rechazo. Ser rechazado algunas veces es normal y no hay por qué vivir con miedo ni dejarse controlar por el miedo. Reacciones irracionales Te acercas a una chica y todo va bien pero de pronto te pones nervioso, comienzas a sudar, aparece algún tico o hablas con muletillas. Todas son reacciones irracionales provenientes del subconsciente, tan pronto las identifiques aplica el ejercicio para liberarlas. Masturbación La masturbación reduce tu energía sexual, altera la sensibilidad, retarda la eyaculación o te vuelve precoz, etc. El ejercicio de PNL para el cambio de conductas. Este ejercicio es más efectivo que las visualizaciones porque todo tu cuerpo se verá implicado, permitiéndote vivir cada una de las etapas, aumentando así la eficacia del cambio. Las etapas que implica este ejercicio son Síntoma El síntoma es la conducta no deseada, ya que ésta como dijimos está arraigada en el subconsciente como resultado de una experiencia previa. Causa Es la causa que origina el síntoma, dicha causa suele ser la experiencia previa que activó el síntoma o la conducta no deseada. Resultado Resultado es el resultado que deseas alcanzar y cuya consecución se ve obstaculizada por el síntoma o conducta no deseada. El subconsciente necesita una imagen del resultado deseado para poder actuar. Efectos Son los efectos que acarrearía la consecución del resultado. Muchas veces el resultado no se alcanza porque los efectos que se generarían pueden ser atemorizantes. Para determinar los efectos pregúntate si lograra mi objetivo, cómo afectaría eso mi economía, mi independencia personal, mi relación con mi familia, etc. Recursos Estos son todos los recursos que posees y que podrían ayudarte a conseguir tu objetivo. Enumera todos tus recursos personales, sociales, económicos, conocimientos, habilidades, etc. Para llevar a cabo este ejercicio, en un lugar donde no puedas ser interrumpido crea cinco tarjetas con las palabras causa, síntoma, resultado, efectos, recursos, y colócalas sobre el piso. Colócate sobre la tarjeta resultado e imagina que has logrado el resultado. Lo que deseas, vívelo con todo tu ser. Considera los tres sistemas representacionales y piensa en lo que ves, lo que escuchas, y todo lo que sientes. Colócate sobre la tarjeta de efectos y analiza todos los efectos que genera la consecución del resultado. Si existen efectos no deseados experimentarás una sensación de malestar. Colócate sobre la tarjeta de síntoma y analiza cualquier sensación incómoda, trata de describirla usando los tres sistemas representacionales forma, tamaño, colócalo, y color, textura, olor, sabor, sonidos asociados, etc. Colócate sobre la tarjeta causa y trata de identificar cuál es la causa, habla con el síntoma y pídele que te describa la causa que lo ha generado. Colócate sobre la tarjeta recursos e identifica cuáles recursos puedes usar para lograr tu objetivo. Imagina que estos recursos se hacen parte de ti, colócalos en un lugar dentro de tu ser que consideres sagrado. Sabiendo que posees estos nuevos recursos ve al síntoma y observa si este sigue activado, de ser así regresa a recursos y repite este paso. De lo contrario ve a efectos para ver cómo estos modifican. Fin del ejercicio. En función de la conducta que deseas modificar y qué tan arraigada ésta se encuentra, el proceso te tomará de 5 a 30 minutos. Después de esto sorpréndete de los resultados. Un caso práctico. El siguiente es un caso práctico del ejercicio de PNL antes mencionado. Juan no es un hombre real está experimentando un miedo irracional a acercarse a las mujeres. Apenas da un paso en dirección hacia la chica que le gusta su cuerpo comienza a temblar y sus manos sudan a mares. Resultado acercarse a las mujeres con confianza y seguridad. Juan experimenta este resultado su cuerpo se hiergue, su mirada se torna expresiva y una gran sonrisa se dibuja en su boca. Efectos Juan se muestra inquieto por algunos efectos no deseados en su economía, además del temor al que pensarán de él, en especial su familia. Síntoma Juan experimenta una sensación en su pecho, la describe como un gran círculo rojo de energía, escucha risas. Causa Juan va a la causa y dialogando con el síntoma descubre que la conducta no deseada se originó en un momento a los 12 años de edad, cuando se acercó a una chica tratando de ligarla, ella se rió y lo puso en ridículo delante de todos sus amigos y las amigas de ella. Recursos desde su perspectiva adulta él descubre que ahora dispone de recursos que en ese momento no poseía, como una personalidad más atractiva, un mejor repertorio de estrategias de acercamiento, sentido del humor, carácter, y muchas formas más maduras de reaccionar ante este tipo de situación. Juan ancla dichos recursos colocándolos en un lugar sagrado dentro de su ser. Juan va ahora al síntoma y descubre que éste se ha desactivado, se siente extraordinariamente bien. Su cuerpo refleja la misma fisiología que se manifestaba cuando experimentó el resultado. Finalmente va a efectos y descubre que éstos ya no le resultan atemorizantes, está dispuesto a encararlos porque valen la pena a cambio de lograr su objetivo. Fin del ejercicio. Gracias. Gracias.